Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo cuento mitológico. La última vez que hablé de mitología griega fue para explicaros uno de los mitos de la creación de... bueno, de esta mitología, que os lo dejo por aquí arriba, debería apareceros por aquí. Y bueno, hoy vengo a hablaros de la continuación, que es lo que pasó después de que los titanes derrocasen a su padre Urano. Y antes de empezar debería deciros que es un titán. Para los fans de la cultura popular actual, no, un titán no es un gigante desnudo que corre por ahí comiéndose gente con cara de imbécil, no, un titán no es un enorme bicho con un templo anclado a la espalda y no, un titán no es un coloso hecho de hielo, lava o viento como los que salen en la película de Hércules de Disney. Un titán, según la mitología griega, es una deidad anterior a los dioses y con unos poderes más primitivos. No eran capaces ni de cambiar de forma, por lo general, ni de cambiar de tamaño. Aunque a veces se les representa más grandes que los dioses, lo cierto es que los dioses eran más poderosos que ellos. De hecho, por eso fueron capaces de derrocarlos. En cualquier caso, los titanes, los doce principales, eran hijos de Gea y de Urano, la tierra y el cielo. Sin embargo, Gea tuvo otros cinco hijos con Ponto, la personificación del agua. Y estos cinco hijos, no estoy seguro del todo de si se les debería considerar titanes o simplemente deidades acuáticas. La cosa es que hablaré de ellos muy brevemente para dejar claro quiénes son. El primero de ellos, al que se considera el mayor, es Forcis, un anciano del mar, es decir, una deidad antigua del agua, que es básicamente una representación de los peligros del mar. Estaba casado con su hermana Zeto, que es básicamente su versión femenina y además como la patrona, guardiana o como lo queráis llamar de los monstruos marinos, entre ellos Zeto, que toma su nombre de ella. Después tenemos a Taumante, otro anciano del mar que es como la representación de los milagros, las maravillas y la belleza del mar. Euribia, una deidad femenina de la violencia del mar y de la fuerza del mar, a la que la llamaban también la del corazón de piedra, cosa que dice bastante de su carácter, y que es ancestra de varios dioses importantes de los que hablaremos en otra ocasión. Y por último tenemos a Nereo, el anciano del mar más importante y probablemente la deidad marina más importante junto con Océano, hasta que llegó Poseidón. Este tenía el don de la metamorfosis y de la profecía, o sea que era probablemente el más poderoso de sus hermanos. Pero bueno, dejemos a los hijos acuáticos de Gea de lado y pasemos a los celestiales, o sea, los hijos de Urano. Voy a empezar hablando de los chicos, que fueron los que participaron más activamente en el derrocamiento de su padre, y después pasaré a las chicas, las titánides. Vale, empezamos. En primer lugar tenemos a Océano, el mayor de los hijos de Gea y Urano, y el titán del océano, que era el agua que rodeaba el mundo, el mundo plano tal y como lo concebían los griegos, y además era el que según la mitología había creado las aguas que había en la superficie de la tierra. Se le representaba como un hombre con cola de pez o de serpiente, a veces con cuernos de toro, y por lo general se le considera el titán más pacífico, no participó en el derrocamiento de su padre directamente y por eso Cronos estaba enfadado con él. Y por eso le tiró, bueno, los trozos de su padre al agua y todo eso que pasó con Afrodita de lo que ella hable. Luego tenemos a Theo, también llamado Polo, precisamente porque después de derrocar a su padre se quedó con la parte norte del mundo. Era el titán de la inteligencia, de la interpretación de las estrellas. Se decía que conseguía adivinar cosas gracias a los conocimientos que le transmitía su padre desde el cielo, aunque de su padre quedaba más bien poco ahí. Y bueno, sus dominios, según se decía, estaban defendidos por un dragón que posteriormente sería lanzado al cielo y convertido en la constelación de Draco. Después tenemos a Crio, el titán del sur, que estaba muy relacionado con las constelaciones también y con los asuntos del inframundo, aunque realmente este es un titán muy poco destacado. Más allá de que era el titán que dominaba al sur no se sabe demasiado de él. Posteriormente explicaré qué importancia tienen Crio, Theo y sus respectivas parejas, pero vamos, que realmente es un titán muy poco destacado con respecto al resto de hermanos. Se dice que su nombre significa carnero y que por eso iba con un casco con forma de cabeza de carnero, pero más allá de eso es que se sabe muy poco de él. Vale, el siguiente que tenemos es Hiperión, que por el contrario es bastante más destacado. Era el señor de la luz, el señor del amanecer y el señor del este. Y uno de sus apodos o una de las etimologías de su nombre, si mal no recuerdo, era el vigilante, porque era como el que estaba en lo más alto y el que lo observaba todo. Es también el padre de varias deidades relacionadas con el cielo, con la luz y bueno, es básicamente el ancestro de muchos dios relacionados con estos elementos. Después tenemos a su equivalente del otro lado del mundo, Hapeto, que era, bueno, el titán del oeste, del atardecer, y se podría decir que del inframundo, esto ya es una interpretación mía, porque según los griegos al inframundo se entraba por el oeste del mundo, así que se podría decir que él estaba cerca de la entrada del inframundo según la mitología. Uno de sus apodos era el perforador, y esto supongo que es porque estaba armado con una lanza. Y además, un apodo que le he dado yo, pero que técnicamente es cierto, es el de abuelo de la humanidad. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de sus hijos fue el que creó a la primera generación de hombres, los hombres de la edad de oro, que bueno, se diferenciaban de los demás porque en su época no había ni enfermedades ni nada malo, esto llegaría posteriormente, y básicamente era como la generación humana más cercana a la divinidad en el sentido de que habían sido directamente creados por los titanes. Vale, a Japeto una cosa que debería decir sobre él es que se le relaciona mucho con Jafez o Japet, que es uno de los hijos de Noé, y tienen mucho que ver porque ambas familias, la de Japeto y la de Noé, están relacionados con el mito del diluvio universal, tanto en el judeocristianismo como en la mitología griega. Pero de ese mito hablaremos en otro momento. Vale, y por último, pero no menos importante, Cronos o Crono, o si sois romanos, Saturno, que era el rey de los titanes, a pesar de ser el más joven de los hijos de Gea y Urano, y además era el señor del tiempo y el señor de la agricultura. Se dice que a los primeros humanos les enseñó cómo cultivar y cómo utilizar la hoz. De hecho, la hoz, o la guadaña, depende de dónde lo miréis, es uno de sus símbolos. Cronos, a pesar de que muchos lo representan como el típico rey caníbal malvado, no siempre fue un mal rey. Durante mucho tiempo fue un rey bastante decente. Lo que pasa es que estaba obsesionado con la profecía que le había lanzado su padre, de que algún día sus propios hijos le derrocarían. De hecho, eso está muy relacionado con el hecho de que para poder quedarse con el trono le prometió a su hermano mayor, que a veces lo llaman simplemente titán pero que en teoría es Océano, que Cronos nunca tendría hijos, o si los tenía se los comería, de manera que la descendencia de su hermano sería la que más destacasen. Y efectivamente, Océano tuvo un montón de hijos y un montón de hijas, y estos, por matrimonios y parentescos y tal, estuvieron relacionados con muchos dioses importantes y muchos héroes famosos. Así que, técnicamente, Océano iba ganando la competición de hijos. Pero Cronos no se quedó sin tener hijos, los empezó a tener, empezó a comérselos y al final uno de ellos se acabó derrocándolo, efectivamente. Pero bueno, dejemos de hablar de los titanes y pasemos ahora a sus hermanas, las titánides. La primera de ellas es Tetis, que era básicamente una versión femenina de su hermano Océano con el que se casó. Era una diosa del agua que creó, según se decía, las aguas subterráneas, las que alimentaban las fuentes, los pozos y cosas así. Y bueno, se les representaba como una mujer con alas de color gris en la cabeza, que no estoy muy seguro de para qué servían, pero las tenía. Y bueno, durante un tiempo, tanto ella como su marido cuidaron de Hera, su sobrina. Y esto hizo que ella se hiciese una idea muy clara de qué era para ella el matrimonio perfecto. Porque pese a que, según algunas historias, tanto Tetis como Océano tuvieron ciertas infidelidades, eran una pareja feliz y siempre acababan juntos de nuevo. Así que Hera quería algo así para ella misma. Vale, después tenemos a Febe, la esposa de Zeo, que, bueno, su nombre significa la brillante, lo primero. Y básicamente es una diosa relacionada con el intelecto, con la adivinación... De hecho, fue la segunda de los titanes en obtener el oráculo de Adelfos. Y está muy relacionada con la luz y con la noche. Y después explicaré por qué tiene tanta relación con esto. Su hermana, la siguiente, sería Nemosina, o Nemosine, o si sois romanos, Moneta, que era la titánide de la memoria y la inventora de la escritura, que básicamente era una forma de dejar plasmado gráficamente los recuerdos, porque no todos podían tener una memoria tan infinita como ella. Era además la propietaria o la que presidía un río en el inframundo llamado Nemosine, como ella. Y básicamente este río tenía las propiedades de darte de nuevo todos tus recuerdos. Es decir, cualquier cosa que hayas olvidado, si te bañas o bebes de ese río, lo recuperas. Era bastante útil para los muertos que habían revivido, olvidando todos sus recuerdos de una vida pasada, y luego volvían. Así tenían los recuerdos de dos vidas en lugar de una. Vale, la siguiente titánide sería Thea, que también tenía otro nombre que era Eurifaesa, o según algunos, Dione. Hay unas historias que dicen que había una decimotercera titánide llamada Dione, pero algunos la consideran simplemente un desdoblamiento de Thea, así que dejémoslo ahí. Thea era básicamente la titánide de la visión y del brillo. Se decía que ella le dio el brillo a las piedras preciosas, aunque solo lo he leído en un libro. Y bueno, básicamente por estos factores, y probablemente porque no había tampoco demasiado donde elegir, se casó con su hermano Hiperión, el señor de la luz. Es llamada la hija mayor de Gea, o sea que probablemente Oceano fue el mayor de los niños, si Thea la mayor de las niñas, y se la llama también la de los muchos nombres, porque además de los que ya he dicho, muchas veces relacionaban su nombre con el de descendientes suyos, que estaban relacionados con la luz también, así que indirectamente Thea obtenía a partir de eso bastantes nombres para sí. La siguiente titánide es Temis, o Justitia, para los romanos, que era la titánide del orden natural y de la justicia. Era básicamente la más sensata de todos ellos, la primera propietaria del oráculo de Delfos, que primero había pertenecido a sus padres, los reyes del universo, después lo tuvo ella y después se lo dio a su hermana, que más tarde se lo daría a Apolo. Y bueno, Temis se puso de parte de Zeus en la guerra, después se casó con Zeus y después de todo ello siguió siendo la consejera de los dioses. Era adorada como una diosa y todos, absolutamente todos, incluida Hera, le respetaban. Era probablemente la titánide que más respeto consiguió después de la propia Rea, claro, porque ahora vamos a hablar de ella. Rea, la madre de los dioses, la reina de los titanes, la esposa de Cronos y su hermana. Era, bueno, lo dicho, la reina de los titanes y además era una titánide muy relacionada con la tierra, de su madre supongo, de la fertilidad y de la maternidad. Y sí, para Cronos fue una muy mala elección si quería evitar tener hijos, pero la cosa es que se casó con ella porque, según se decía, era como la más maravillosa de todas las titánides. Y efectivamente, por esas características que tenía, acabaron teniendo hijos que después derrocarían a su padre. La cuestión es que, además de todo ello, Rea estaba muy relacionada con Cibeles, una diosa frigia, si mal no recuerdo, bueno, del este, que básicamente era una representación casi exacta de Rea. Tenía un carro tirado por leones, estaba muy relacionada con la tierra también. A veces se considera que son la misma diosa y a veces simplemente que son como equivalentes de distintas culturas, en cualquier caso. Rea ayudó a sus hijos a derrocar a los titanes y por ello, cuando los hijos subieron al Olimpo, ella siempre tuvo ahí como un lugar. O sea, para ellos siempre fue una diosa, aunque técnicamente fuese una titánide. Vale, y ahora es que hemos mencionado a todos, recapitulando. Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto y Cronos. Y de titánides, Tetis, Fede, Nemosina, Thea, Temis y Rea. No siempre hubo doce titanes. De hecho, al principio creo que eran ocho, puede ser. La cosa es que algunos mitógrafos, supongo que se diría así ya en la época, o poetas, o lo que queráis llamar, consideraban que hacían falta más. Básicamente para poder dar un linaje más importante a los dioses que ya existían. Concretamente a tres de ellos. Apolo, Artemisa y Écate. Apolo y Artemisa eran los dioses del sol y de la luna más populares por aquel entonces. Y Écate era una diosa extranjera, más o menos, que venía también de las tierras orientales y era la diosa de la magia, de la noche. O sea, relacionada con la noche, no que fuese la diosa de la noche en sí. Y era muy popular, sobre todo para Hesíodo, uno de los poetas más importantes y el que creó la Teogonía. Así que básicamente para conseguir que estos tres dioses tuviesen más importancia, lo que hicieron fue poner en el mapa de los titanes a Feo, a Febe, a Crío y, bueno, supongo que a la esposa de Crío también, a Euribia. De esta manera, los tres dioses que ya he mencionado tendrían un linaje especialmente poderoso. Es decir, descenderían de, bueno, en el caso de Apolo y de Artemisa, de dos titanes, Feo y Febe, los dos relacionados con las estrellas, la inteligencia, la sabiduría. Y de hecho, el nombre de Febe sería heredado por sus nietos, porque a Apolo los llamaban muchas veces Apolo Febo, Apolo el Brillante, y a Artemisa también la llamaban a veces Artemisa Febe, Artemisa la Brillante. Luego, Crío tuvo un hijo que se casó con una de las hijas de, o sea, se casó, se emparejó con una de las hijas de Feo y Febe, y de esta unión nació Hecate. O sea que Hecate no descendía de dos titanes, sino de tres o cuatro, si consideramos a Euribia una titánide. Y de esta manera, con esta nueva adición a la lista de titanes, estos dioses consiguieron una reputación todavía mayor. Esto quiere decir que los otros titanes no existían antes. Puede que se los sacasen de la manga directamente, o que antes de eso simplemente fuesen figuras muy poco destacadas a los que ellos dieron más importancia y los elevaron a esa categoría. Yo no lo sé. La cuestión es, al final hay doce titanes, con esos cinco medio hermanos, y todos ellos se emparejaron, tuvieron muchos hijos, pero de ellos hablaré en el próximo vídeo. Si os ha gustado este y queréis que hable más de los titanes, o sea, si queréis que hable lo antes posible de más titanes, quiero que deis mucho apoyo a este vídeo. Es decir, dadle like, suscribíos si no lo estáis, compartidlo. Quiero ver que realmente os interesa esto para ponerme ya con la segunda parte de este vídeo y poderos hablar de los titanes de la segunda generación y de los dioses que vinieron después. Así que si os ha gustado, haced todo eso que he dicho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!